Queridos amigos del Centro Cultural de Español de Camerún, es un gran placer que me brinda la oportunidad nuestro común amigo Banderas de poder dirigirme a vosotros. Mira, yo soy Joaquín San Juan, es mi nombre, soy el director del sitio donde estamos, que es el Centro de Arte Flamenco y Danza Española Amor de Dios en Madrid. Amor de Dios es la escuela más antigua de todas las que existen en España y por lo tanto en el mundo en relación al flamenco. Digo la más antigua de las que están vivas todavía, porque nosotros recogimos las tradiciones de otras escuelas y de otros maestros del siglo XIX e inclusive de finales del XVIII, que se empezaba... Quiero decir que finalmente, pues nosotros estamos desde el año 1952, son ya 66 años los que tiene la escuela en permanente actividad continuamente. En este centro es un sitio muy, muy emblemático de este mundo del flamenco y de la danza española por el que han pasado muchas grandes figuras de las escenas en estas especialidades artísticas, se han formado en todo o en parte y junto a ellos en torno a 40 o 50.000 practicantes que proceden de todo el mundo, no solo de España. Bueno, quiero deciros que es un pequeño gigante dentro de su pequeñez en este sector. También me gustaría hablaros un poco sobre, tres o cuatro pinceladas sobre el flamenco. ¿Qué es el flamenco? Porque inclusive en España, si salimos aquí a la calle de al lado, preguntamos a la gente común, españoles, sobre el flamenco y bueno, enseguida dirán según como... y bueno, pues es un algo estupendo, es nuestro, es una cosa tal, pero si rascamos un poco, preguntamos un poco más, nos daremos cuenta que tampoco se sabe mucho o prácticamente nada de lo que es realmente el flamenco. Para darnos cuenta un poco de por qué no... el flamenco no es tan conocido en España y en cambio es conocido por minorías en todas las partes del mundo. Que es una cosa un poco paradójica. Bueno, pues hay que decir que el flamenco no es el conjunto de la cultura general española. O sea, la cultura general española, pues digamos que podría ser esto, el flamenco es esto y efectivamente, digamos, hay unos puntos que son muy comunes. Entonces, podemos definir el flamenco como una parte de la cultura española, pero la cultura española excede a los flamencos y los flamencos excede a España también. A ver, a veces es una parte de la cultura española, digo, a veces es casi como una contracultura. Sería, digamos, como algo mucho más parecido a un poco el prototipo cultural español de los siglos pasados y no tanto de la contemporaneidad. Los flamencos a veces ven la contemporaneidad española como muy torpe. Y también los españoles en general pueden verlos como muy anclados o quizá ensimismados en recuerdos del pasado. Flamenco decía, son dos cosas. Una parte es una forma cultural de un grupo de individuos que son los flamencos. Los flamencos en el siglo XVIII eran realmente los gitanos de la Baja Andalucía, de la parte sur-oeste de España. Y con el tiempo, en la actualidad, flamencos hoy son personas que pueden venir de cualquier cultura procedente de cualquier cultura de origen, de cualquier país. Pero que se conectan y se comunican en una serie de valores, en una serie de actitudes ante la vida, de formas de mirar el mundo. Quiero decir que la cultura de origen queda en cada una de las personas, pero además se conectan también con otra cultura, que es lo flamenco. ¿Qué es lo flamenco? Para eso habría que conocer un poco bien, os invito a que hagáis alguna incursión en lo que es la historia de España. Bien, hay un momento, la historia, digamos, de las clases sociales españolas históricas. ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado, España, que se llega a unir con la corona de Portugal, inclusive, y generan el imperio más grande, más extenso que ha habido nunca en la historia de la humanidad. En algún momento, en esos mismos momentos, aquí en España no se construían misilos para almacenar el grano, de tal forma que esto es un país de lluvias irregulares y cuando no llovía adecuadamente el año ese, pues podía haber en pueblos, en poblaciones del centro, eso por sequías y por hambrunas, por hambres, pues podía morir un 40% de la población de algunos pueblos y de alguna localidad de donde tenían una sequía tremenda. O sea, aquí estaban muy desconectadas históricamente las clases más populares, las capas más bajas de la sociedad y las élites de la sociedad. Bien, el flamenco en origen es la mirada, el grito, la protesta, el dolor de esas clases populares, marginadas y sufrientes. Y lo mantiene hasta el día de hoy una cierta manera de ver la vida, es como unas gafas que nos permiten ver la vida desde los ojos de las personas más desfavorecidas. Por eso hay una serie de características en los flamencos, en la parte cultural, como es la empatía con el dolor del otro. El flamenco conoce mucho todos los matices del dolor humano. Tanto los más nobles, diríamos, que son los que la naturaleza ya nos comporta, la enfermedad, la muerte, etcétera, etcétera, las catástrofes naturales, todos esos sufrimientos, como aquellos otros menos nobles que unos seres humanos provocamos en otros. O sea, quiero decir, que el flamenco sobre todo es un gran paladeador, un gran sabedor de todos y cada uno de los matices del dolor humano. Pero no solamente es eso, es decir, la búsqueda, cuando alguien no tiene herramientas y tal, tiene que buscar la vida de una manera ágil, tiene que ser muy rápido, tiene que ser muy veloz. O sea, es también una cultura de supervivientes, de saber sobrevivir a cualquier adversidad, una valentía, en definitiva, en la vida. El baré, o la música de gran formato, puede tratarlo también como amor frustrado, pero siempre será una tragedia, una belleza, pero siempre embellecido, siempre idealizado. El flamenco pisa la tierra, siempre mira, siempre mira el territorio. Es eso, tenemos muy poco, tenemos muchas carencias, por lo tanto, no nos podemos permitir el lujo de quedarnos en el aire poetizando. también se puede idealizar, o se puede buscar la ayuda, el auxilio divino desde la luna, los planetas, o sea, es un panteísmo tremendo, lo que las letras del cante flamenco te van trayendo ante la situación de desamparo, de soledad y de dificultades extremas. En cuanto al arte musical y nazístico, deciros tres o cuatro cosas también, técnicamente es muy, muy complejo. Por ejemplo, hay dos mundos y hay un mundo que se toca, un poco, que es el mundo del folclor del que tomó materiales los flamencos inicialmente, en los primeros años sobre todo, en los primeros, sí, el primer siglo sobre todo, y el elemento, digamos, el desarrollo que los flamencos van teniendo con técnicas propias por ejemplo, en la danza y el baile flamenco empleará técnicas propias con energías pero finalmente tienes que disimular, tienes que sacar de ti la postura, la... tienes que representar el otro arquetipo, la representación es del perdedor, del que come mal y no puedes tener cuerpos estilizados bellísimos, puede ser, pero es una dificultad añadida y todo lo que es las formas del ballet tan elegantes, todo eso, pues sería como contrapuesto a los flamencos, el flamenco siempre tiene que representar el ser humano, el señor decía, doliente, sufriente, sufriente y muchas veces lleno de ira, lleno de dolor, el flamenco tiene que alcanzar la voz más grave y la voz más aguda simultáneamente y además siempre estirando, siempre, no puede cantar dulce, donito, puede haber un pasaje pero lo normal es casi es un grito musical, hay como entre mil quinientas y dos mil variantes del cante flamenco catalogadas, quiero decir, de tradición histórica, las que han tenido éxito tres o cuatro más de una generación, esa sería señalada del catálogo, continuamente se crean cosas nuevas y la música normalmente el instrumento empleado de, vamos, con más profusión y más importante para el flamenco es la guitarra, la guitarra acústica, las técnicas de los guitarristas flamencos también, digamos, que su máxima expresión sería el fallecido recientemente Paco de Lucía, el que más cumbre alcanzó, pues, es lo mismo, tiene técnicas propias, sobre todo busca la máxima expresividad, no busca tanto que la nota sea perfecta y todo esté muy bien ordenado, sino lo que busca es eso, es sacar los puntos, pellizcos del alma, continuamente provocarnos las emociones, eso es lo que continuamente busca. amor de Dios, también es una cosa muy especial, amor de Dios es un espacio que trata de estar perfectamente adaptado al arte que sirve, fundamentalmente a los flamencos, ¿qué quiere decir estar adaptado? estar adaptado quiere decir que haya un espacio de libertad, que la reunión de alumnos y maestros se produce de una manera natural, voy a daros dos ejemplos, un alumno puede cambiar de maestro o decidir dejar amor de Dios o lo que sea cada semana, cada semana puede tomar decisiones, o sea, sus compromisos se van renovando semana a semana y hay gente que viene 15 días y hay gente que viene 10 años, continuos, ¿vale? entonces el alumno siempre elige al maestro y el maestro siempre elige al alumno, o sea, casi, casi podríamos decir que es un sitio muy emblemático, muy tradicional, el más tradicional, como os he dicho de la historia en cuanto al tiempo que lleva vigente en la escuela, pero es casi, podríamos decir, un poco anti-académico, buscamos un prototipo, si conocéis, os acordáis del renacimiento europeo, más o menos, pues buscamos un prototipo como aquel donde florecieron las artes de una manera extraordinaria, quiero decir, ¿qué era eso? Un discípulo buscando un maestro, un maestro aceptando a algunos discípulos, ¿vale? Pues un poco amor de Dios es casi similar, no ha cambiado esa metodología, yo soy el director pero yo no puedo dirigir a ningún alumno vaya usted con este maestro, vaya usted con otro, si me piden consejo lo más que haré será decirles vayan ustedes a mirar esta clase, esta clase, tal, en el nivel que usted me dice y si no, primero vaya a mirar clases de diferentes niveles de dificultad pero primero mire y luego decida y luego si se equivoca equivoquese una semana y cambie, esto es un poco pero aquí buscamos buscamos de una manera muy importante la personalidad del individuo, del artista, esto no es un mundo coral aunque hay cosas por supuesto que son pactadas dentro del arte flamenco pero realmente importa la desnudez del alma del artista muy por encima si he hecho la nota perfecta aquí o he hecho la danza maravillosa allá o sea, lo que nos importa es esa autenticidad esa comunión ese desnudarnos absolutamente con lo que tenemos de más presentable educacionalmente y a veces con lo que tenemos por dentro que no es tan presentable socialmente pero un flamenco tiene que representarlo también por lo tanto la personalidad individual es vital absolutamente vital y en esa línea lo que trataríamos como ideal sería que no hubiera dos alumnos que pasaran por el mismo circuito de formación por eso les ofrecemos como 40 o 50 clases cada día donde pueden elegir con un ojo este es un poco el sistema que no hubiera ¡Gracias! ¡Gracias!